La Universidad del Litoral Mi nombre es Federico Molló, soy profesor de Estética Musical de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué es Federico Molló, soy profesor de Estética Musical de la Universidad de Buenos Aires? ¿Distintas facetas profesionales que tenés a la música, a la estética musical y a la crítica de la música? Bueno, a la música es algo familiar, mi abuelo era violinista y violista y fundó incluso el Cuarteto de Cuerdas Santa Cecilia de Mar del Plata. Y llegaron a estrenar incluso en Mar del Plata el Cuarteto de Bucí. Y mi abuela tocaba el piano, mi padre era un melómano muy fino, no era músico profesional. Así que bueno, la música siempre estuvo presente. Yo empecé los estudios formales en Brasil, a los 20 más o menos, en la Escuela Municipal de Música de San Pablo. Y bueno, ahí me empecé a entusiasmar tanto con la parte propiamente musical como más con la parte teórica, descubrí a Schoenberg. Existía la posibilidad de, a mí me gustaba mucho escribir, existía la posibilidad de escribir un pequeño ensayo biográfico sobre Schoenberg para una editorial de San Pablo. Bueno, ahí, bueno, empecé a escribir ese libro que me llevó bastante tiempo, eso me hizo, me hizo meterme más con la teoría y también iniciarme en la lectura de Adorno, porque yo en ver, Adorno formaban un mismo paquete, digamos, para mí en ese momento. Y entonces, qué sé yo, para escribir un libro que tenía 120 páginas tamaño oficio, yo debo haber gastado, en esa época no había computadora, escribía en una Olivetti Lettera, debe haber escrito 2.000 páginas. Entonces, escribiendo ese libro aprendí a escribir básicamente, yo creo, ¿no? Aprendí un poco sobre Schoenberg, aprendí bastante sobre Adorno, me inicié en la lectura de Adorno y aprendí a escribir. Entonces, cuando volví a la Argentina, cuando volví a la democracia, yo volví a la Argentina y de un modo un poco azaroso entré en la crítica, porque sí, porque había un amigo mío que conocía a un tipo que estaba buscando un crítico de música en la época de Timerman. Cuando Timerman volvió a la Argentina con la democracia y tomó el diario La Razón, Vespertino, y bueno, trató de renovar todo el staff y qué sé yo, yo ahí entré en el diario y empecé a hacer crítica así de la noche a la mañana o de la mañana a la noche. Y entonces empecé a ir al Colón, iba al Colón como crítico, por lo tanto me sentía un impostor, porque digamos, era como que iba al Colón, las primeras veces que iba al Colón ya iba como crítico, me sentía bastante extraño. Pero bueno, así empezó mi vida en la crítica, de manera azarosa. O sea que a la música te acercaste también de manera profesional, escribiendo. Sí, sobre todo, nunca llegué a ser un buen instrumentista, toco el piano, no puedo decir que sea pianista, soy un estudiante crónico de piano, amo el piano, y ese es un poco mi medio de trabajo, ¿no? Pero sí, sí, me acerqué más como... Y aún en este trabajo de Schoenberg, tu trabajo, digamos, casi podría ser una especie de tesis de iniciación en un camino. Para mí sí, un poco fue. Claro. Sí, el libro no se publicó. ¿Y en qué aspecto hacías más análisis de obra, hacías análisis del discurso, de sus textos? Mirá, en la colección se llamaba Encantos Radicales, Encantos Radicales, Horacio había escrito dos o tres, no me acuerdo ahora, acerca de qué personajes. Había libros de Benjamin Freud, Baudelaire, en fin, un montón de personajes. Y el enfoque tenía que ser más resueltamente biográfico. Yo hice otro tipo de enfoque, es además una biografía intelectual de Schoenberg. Y entonces, ahí iba a ir a parar a otra colección que se llamaba Primeros Vos, Primeros Vuelos, que era más ensayística. Después, bueno, yo pasó el tiempo, yo me fui alejando cada vez más de ese libro. Al mismo tiempo lo considero un libro, como decís, de iniciación. Para mí fue muy importante, a pesar de que era un libro muy apologético, ¿no? Era una especie de apología de Schoenberg. Ahora también, quizás haría una apología de Schoenberg, pero por ahí un poco más inteligente que la de 30 años atrás. Bueno, es interesante. En realidad, habíamos planteado algunas preguntas de antemano, pero este diálogo es como que me hace surgir otras preguntas. De ese germen que fue Schoenberg y las ideas en torno a Schoenberg, como decir, una biografía intelectual o casi de historia de las ideas en la música, fue como derivando tu recorrido también como investigador, como escritor. Pensaba justamente en este libro, La invención musical, donde Schoenberg también cumple un rol importante. Y en aquel famoso artículo tuyo acerca del progreso en la música, también es como una línea conductora, incluso en el sentido de que en Schoenberg aparece también la interrelación de las artes, que es otro tema que vas a seguir visitando a lo largo de tu carrera, de tu recorrido. Bueno, entonces te quiero preguntar si se puede sintetizar cuáles son las correspondencias que más te interesan, que más te atraen entre estas artes. Es un tema muy complicado, complejo, digamos. En el caso de Schoenberg, bueno, en Schoenberg había una auténtica afinidad con otros artistas de la época, por ejemplo, con Kandinsky, para la época en que Schoenberg compone, escribe La mano feliz, que es la primera ópera que empieza a escribir, pero la termina mucho más tarde que Herbartum. Ahí se plantea la cuestión de la correspondencia entre la música y los colores, incluso Schoenberg escribe el libreto y escribe las escenas muy detalladamente, inventa una tormenta de colores que describe minuciosamente. Y en ese momento había una correspondencia muy importante con Kandinsky acerca de las correspondencias, perdón por la redundancia, entre las distintas artes. Para esa época, Kandinsky compone, escribe una obra, una especie de pieza de teatro musical que se llama El sonido amarillo, que es todavía más abstracta que La mano feliz de Schoenberg, donde es una obra verdaderamente, donde no hay ninguna representación simbólica que uno advierte objetivamente como tal. En el caso de La mano feliz, no, hay una historia que Schoenberg quizás la considería como una obra abstracta, pero hoy cuando la vemos y cuando leemos el libreto y cuando la escuchamos no tiene nada de abstracto, es la radiografía simbólica de un artista expresionista hacia 1910, digamos. Una especie de hombre que fracasa en todo excepto en el arte, digamos. Es un poco el caso de Schoenberg. Ahora, después el tema de las correspondencias se puede llevar a distintos planos. Yo personalmente empecé a pensar en la relación entre música y metáfora a partir, no de una cuestión teórica, sino de una experiencia personal, que fue una experiencia literaria, que fue la lectura de Proust. Creo que hasta ese momento en que yo, digamos, promedí la lectura en busca del tiempo perdido, cosa que me hubiera llevado 5 o 6 veranos de mi vida, hermosos 5 o 6 veranos de mi vida, no pensaba, no establecía mucho la relación entre música y metáfora. Más bien la dejaba de lado, digamos. Más bien, era como que... daba como válido el concepto de música absoluta, ¿no? Y no me hacía mayor problema sobre qué la música, qué podía significar la música. Después, a partir de la lectura de Proust, bueno, la novela de Proust, como dice Adorno, es arte y metafísica del arte, ¿no? Es, entre otras cosas, un tratado sobre la metáfora, y especialmente sobre la metáfora musical, ¿no? Entonces, eso me llevó a mí a pensar en una dimensión de la metáfora a distintos niveles, ¿no? La metáfora descriptiva, la metáfora de más largo alcance, y también cuando uno puede pensar en la relación entre la música y la metáfora en el sentido de cómo la música puede ser descripta o hablada por la literatura, digamos. Pero también uno puede llegar a pensar si no hay una dimensión metafórica en la música misma. Pero es una pregunta casi religiosa, digamos, que es muy difícil de contestar científicamente, digamos, ¿no? Me parece que por ahí es más interesante lo que sugiere la pregunta que las respuestas que uno pueda darle, ¿no? Pero sí, me parece que tiene que ver con una experiencia que es la lectura de Proust. Y vuelve un poco a tus comienzos, ¿no? Porque empezaste escribiendo sobre la música y esto de lo que estamos hablando es cómo se escribe acerca de la música o cómo se escribe musicalmente y cómo se representa verbalmente algo que sucede en otro plano tan distinto como es la música. Obviamente a mí me parece fantástico y muy interesante que ahondes en esos temas porque incluso hasta uno como musicólogo a veces se pregunta qué validez tiene y si es necesario hablar de la música como si la música no fuera ya en sí misma un discurso que se completa porque es necesario hablar. Y sin embargo, hace tanta falta hablar de la música que veo como una apertura muy interesante hacerlo no solamente desde lo, entre comillas, científico que puede ser un discurso musicológico sino desde la estética y desde la crítica que son discursos quizás más humanos que el estrictamente musicológico. Y volviendo, ya que me lleva a la crítica, te quería preguntar volviendo a ese Teatro Colón donde vos te infiltrabas para después escribir críticas ¿Cómo es la metodología, tu metodología de escritor de críticas musicales? ¿Tomás notas durante el concierto? ¿Te acordás y cuando llegas a tu casa escribís? ¿Escribís al día siguiente? ¿Cómo es? Es una buena pregunta. Mira, sí, por lo general tomo notas y depende del tipo de concierto tomo más o menos notas por ejemplo, si es una ópera y si es una ópera sobre todo de música no temporánea tomo muchas notas. Notas que después quizás ni leo porque el hecho de haberlas escrito hace que estén muy presentes en mi cabeza si no las hubiera escrito por ahí no las recordaría. Y sí, efectivamente, llego a casa y como afuera o como en casa y después de comer, con una copita de vino, me gusta ir a la computadora y escribir algo, digamos. Es como un comienzo o algunas primeras impresiones. Generalmente tratar de resolver un comienzo, que siempre para mí es la parte más problemática. Cuando el comienzo está bien, la cosa ya corre. Y entonces después al otro día ya no me enfrento con la página en blanco, como se dice sino que me enfrento con mi propia crítica, hago crítica de mi crítica y ahí empieza a crecer, ¿entendés? Claro. No me gusta llegar al diario, digamos, sin nada resuelto. Ah, vos empezás en tu casa y al día siguiente retomás en el diario. Sí, sí. Ahí tenés el archivo, abrís el archivo en Dropbox o algo así. Sí, ya está lo que escribí. Generalmente a la noche ya cuando lo termino me lo mando y ya después lo vuelvo a abrir en el diario y ahí en el diario ya escribo sobre una base, digamos. ¿Qué puede ser mejor o peor? A veces no hay una sola idea, no aparece una sola idea. A veces depende también del concierto, ¿no? Digo, ¿qué pasa si viene, qué sé yo, una orquesta muy buena y toca un repertorio clásico y todo sale bien y el director es fantástico y el solista? Digo, es muy... ¿Qué deciden? Claro, ¿qué deciden? No es lo más fácil para ser crítica. Distinto es, bueno, si pasan cosas... En fin, me gusta mucho hacer crítica de obras, fundamentalmente. También me interesa muchísimo el tema de la interpretación, pero me gusta mucho hacer crítica de obras, centralizarme en las obras, digamos. Bueno, me parece importante que estos temas salgan del recinto universitario y que lleguen a un mayor número de personas y de una manera un poco más deconstructurada que en una clase o en una conferencia. Y es bueno que al menos que se cubren un poco más, aunque nunca se van a volver muy masivos, pero que es bueno que la gente los conozca, digamos. Y en ese segundo momento de la escritura, ¿también recurrís a bibliografía? Porque a veces tus críticas son bastante... o quizás eran lecturas que hacés previas al concierto. ¿Vos te preparás antes de ir a un concierto? ¿Preparás escuchando las obras, si no las conocés, o leyendo cerca de ellas? Depende, depende, depende. Uno tiene distintas relaciones con el repertorio. O sea, yo no estoy igualmente cerca o igualmente lejos de todo el repertorio. Tengo las cosas que me interesan más o menos. El tema de la preparación. Para mí lo más importante de la preparación es ir descansado al concierto. Cosa de estar fresco y que las ideas fluyan, poder captar todo lo que ocurre. Esa es la auténtica preparación. Por ejemplo, cuando este año se hizo la ópera de Lagemann, la vendedora de fósforos, que es una obra fantástica, yo no la conocía y no quise ir a YouTube y a ver nada. Quise ir directamente al Teatro Colón, preparado, digamos, fresco, para recibir la obra así, dejarme sorprender, como se dice. Y a veces eso es bueno porque uno trata de... No es que trate, naturalmente uno transmite esas impresiones, esas conmociones que se producen con una primera audición. Pero bueno, eso no es lo más común, porque en general las obras que se hacen son obras que uno conoce. ¿Vos elegís los conciertos a los que vas a ir? Te diría que sí, hay cosas que por ahí no me interesan tanto, pero que igual me siento obligado a cubrirlas. Pero en general tengo mucha libertad en el diario para hacer lo que yo considero que es importante o que es interesante. Es muy interesante esto que contás, porque el crítico musical es casi una figura en vías de extinción. O más bien en vías de metamorfosearse en otras cosas, porque hoy en día la gente quizás escribe críticas o semicríticas en blogs o en internet. Pero el crítico tradicional, como lo que vos recién describiste, está desapareciendo en muchas ciudades del interior, ya no hay más crítico fijo, digamos en Rosario, en Santa Fe. Crítico que pertenezca a un diario. Y me quería preguntarte acerca de la cuestión del alcance que tiene ese crítico. Volvemos a la idea de las palabras y de la música. Un concierto que a lo mejor lo escuchan 200 personas, frente a la crítica musical que por ahí va a ser leída por 2.000, 20.000, 200.000 personas. Hay críticos musicales que han hecho y deshecho carreras de artistas y que también influyen en el gusto musical de la gente, de las audiencias. ¿Cómo te sentís vos con respecto al poder que tiene el crítico musical? Bueno, dudaría un poquito de ese poder, no sé cuán grande es ese poder. Y personalmente no creo haber deshecho, afortunadamente, ninguna crítica, ninguna carrera, ni arruinado a ningún artista. Pero bueno, evidentemente en 30 años uno ha escrito críticas muy duras, muy elogiosas más o menos, buenas, malas, logradas, no logradas. Y en algunos momentos, a veces, ¿cómo te puedo decir? Si uno quiere hacer de la crítica algo significativo en términos de que la música esté integrada o el pensamiento sobre la música esté integrada al mundo de las ideas en general, como ocurre con la crítica literaria o con la crítica del cine o con la crítica de pintura, ¿no? Integrar al mundo de las ideas la vida de los conciertos. Generalmente siempre estaban como un poco retiradas, como un poco en otro lado. Tradicionalmente la crítica, digamos, hace muchos años era muy distinta de lo que soy, me parece, ¿no? A veces hay que tomar posiciones que pueden llegar a molestar a alguien, por ejemplo, a algún compositor. Digo, si uno quiere escribir algo que sea significativo, a veces hay que enfrentarse con ciertas cosas. Yo trato de ser lo más respetuoso posible, lo menos irónico, sobre todo cuando la crítica es negativa, hay que tratar de evitar cualquier ironía. Y eso no impide que una persona pueda sentirse molesto, pero trato de que no se sienta ofendido y seguramente alguna vez he ofendido a alguien, lo cual no me alegra a lo más mínimo, es una cosa que también me ha mortificado mucho, ¿no? Pero yo te voy a decir una cosa, el músico se expone a tocar en público y es un concierto en tiempo real, no tiene tiempo de corregir sus errores, como a veces nosotros tenemos los críticos cuando escribimos. Pero también el crítico se expone frente, como decías, a 20.000 lectores y también el crítico se expone a hacer el ridículo permanentemente. Permanentemente, mucho más que un concertista, porque el hecho de hacer una crítica sobre algo que es tan inestable y tan en el aire como un concierto que ya pasó, y sobre lo cual no siempre hay algo que decir, y a veces tratar de salir airoso de esa tarea, que finalmente es un trabajo como cualquier otro, no siempre, digamos, uno lo logra como querría, ¿no? Entonces también el crítico está muy expuesto. Es cierto, nunca lo había pensado de ese lado. Sí, el crítico está muy expuesto y no es un personaje muy querido en general por la gente, digamos. Sí, es verdad. Sí, sí. Es verdad. Así que bueno, qué sé yo. Por eso te preguntaba justamente cómo se vive, porque me doy cuenta que tiene las dos facetas del poder, ¿no? Porque el poder también te expone a otro juicio, a otro tipo de juicio. Yo creo que con los años, bueno, con los años uno dice muchos cambios como crítico, pero uno de esos cambios también tiene que ver con cuidar muchísimo esa cuestión, digamos, de que la crítica no mortifique a nadie, digamos. Quiero decir, vos podés hablar cualquier cosa de Lang Lang, y te comento el caso de Lang Lang porque es un pianista que vino hace poco y sobre el cual yo escribí muy críticamente, porque para mí Lang Lang es un desastre. Pero no es porque no toque bien el piano, es porque todo lo afea, digamos, todo lo arruina de alguna manera. Pero Lang Lang ni debería haber leído mi nota y te aseguro que no le voy a cambiar la carrera a Lang Lang. Eso desde ya, desde ya. La cuestión es con la gente de la comunidad local y qué sé yo, trato de ser lo más cuidadoso posible. Quizás, cuando yo empecé, tenía 27, 28 años, era más iconoclasta y a veces uno disfrutaba un poquito de la ironía, a veces hasta de la burla. Esa es una cosa que ya verdaderamente desprecio cuando eso surge de mí o de algún colega. Claro. No me gusta. Sí, he hablado con otro músico, bueno, que ahora es director de orquesta, pero que solía hacer críticas en una época y me contó, o sea, me dijo justamente cómo se arrepentía de las críticas tan duras. Ahora que era directo. Claro. Qué vivo. Y vos también tenés razón en el sentido de que una crítica, que es una palabra escrita, no se puede volver atrás, mientras que el concierto puede quedar una idea muy bella de un concierto donde hubo a lo mejor traspiés. Es cierto, es cierto, tiene sus procesos y sus contras de los dos, porque vos en el momento en que escribís podés corregir, el músico en el momento que toca no puede corregir, pero esa que vos escribiste ya está definitivamente, ya te escrachaste hasta, ¿no? O sea, te va a acompañar hasta el fin de tu vida. En cambio del concierto, en fin, nadie se acuerda muy bien qué pasó, hay un sentimiento general y escribo un recuerdo. Lo que me gusta es cómo hablás de la crítica en el sentido casi de crónica de una situación, que no es simplemente el juicio del crítico que dice está bien, está mal, sino que vos vas y captás. Me gusta mucho, para mí la crítica tiene que tener un elemento descriptivo. Me gusta mucho hacer crítica de ópera en general, si es de ópera contemporánea más todavía, porque hay muchas cosas para describir en la escena. Y yo creo que una crítica tiene que tener un elemento descriptivo, no puede ser pura opinión o cosas autorreferenciales que a veces ocurren y son horribles. Sino que hay que tratar de que haya un elemento descriptivo. Por supuesto que en la descripción hay siempre una valoración, no son descripciones absolutamente neutras, digamos. Siempre hay una pequeña opinión. Pero me gusta que la opinión en todo caso se deslice, que no se enuncie así tan abruptamente. Entonces a veces esa mezcla de descripción y de opinión un poco deslizada que tiene la crítica me interesa. No siempre se puede hacer, volvemos al caso, una cosa es tener una ópera con una puesta en escena, que puede ser una puesta en escena revolucionaria o reaccionaria, o qué sé yo, con miles de cosas, o minimalista. Y todo eso se puede describir con palabras más o menos logradas, y se puede dar una opinión por separado o se puede intervenir ya en la valoración de esa descripción, digamos. En el caso de los conciertos más clásicos, la descripción es más difícil si uno no quiere ponerse a inventar o a hiperadjetivar o a inventar cosas que solo uno cree que vio o que oyó. Es difícil poder obtener ese elemento descriptivo que para mí tiene que tener una crítica en ese elemento así material, de descripción material de los hechos cuando no pasa nada, cuando no pasa nada, cuando todo lo que pasa es previsible, cuando es una situación demasiado clásica. Es muy difícil ahí poder trabajar con el material, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!